¿Cómo funcionará o cómo preven ustedes que vaya a funcionar y que se encargará del observatorio blockchain que anunció ayer el presidente Maduro? Bueno, fíjate, primero que nada hay que resaltar que es un tórico porque de los pocos países, sobre todo de Latinoamérica, que han logrado desde una posición del Estado asumir abiertamente la investigación en torno a estas tecnologías, Venezuela se convirtió ayer, pasó a ser uno de los países ahora punteros en esto. Muy pocos se han atrevido a dar el paso significativamente a este tipo de tecnologías que son evidentemente disruptivas. Con respecto al observatorio de blockchain, este pretende trabajar muy similar a otros laboratorios y observatorios que se han creado en el mundo. Es un observatorio que tiene como principio, primero unificar fuerzas de entendimiento en torno a esta tecnología. Es un observatorio que pretende tener un número de profesionales de diferentes disciplinas, así lo anunció el presidente, economistas, tecnólogos, incluso hasta científicos, porque la idea es que esta tecnología pueda desarrollarse en Venezuela de manera armoniosa entre todos los sectores, público, privado, empresa, incluso tiene una de las líneas de investigación planteadas dentro del observatorio es la investigación en el marco internacional, es decir, en la esfera internacional cómo Venezuela se complementa con otros laboratorios o observatorios de blockchain en el mundo para poder determinar y poder avanzar en otras líneas de investigación como lo son el área de fintech, como son el marco jurídico, regulatorio, como es el tema de la minería, per se, así como también lo que es el uso de las diferentes tecnologías que subyacen a blockchain. Hay mucho que estudiar en esto, hay mucho que desarrollar y por eso, bueno, en principio se crea el observatorio. Este esfuerzo del Estado, ¿quiénes lo están constituyendo? ¿Qué organismos públicos, no sé si privados, están o van a participar en el observatorio? Bueno, el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología tiene un tiempo ya reuniéndose con distintas áreas públicas y privadas, con la banca pública, con la banca privada, con desarrolladores, empresas públicas y privadas, en su mayoría privadas, además, nos hemos reunido con sectores de la universidad, el sector universitario, es decir, esto viene siendo ya un movimiento de trabajo en el cual el interés del gobierno revolucionario es que se integren todas las partes, es decir, que todos trabajemos y colaboremos en este desarrollo. Ayer justamente el presidente mencionaba que la moneda va a estar respaldada con las reservas en petróleo, gas y diamante del país. ¿Cómo más o menos funcionaría esto? Él hablaba sobre el petro y hablaba sobre cómo podías además usar los recursos naturales como una piedra de apalancar una moneda, una moneda digital en este caso. En el mundo financiero, en el mundo financiero aplicado a los criptoactivos, a las criptomonedas, a esta tecnología y a esta nueva disrupción de la economía, hay diferentes usos y diferentes formas. Parte del trabajo del observatorio es estudiar cuál de todas estas formas, o incluso si tenemos que desarrollar una nueva forma de poder apalancar una moneda basada en nuestro recurso natural, es parte del trabajo de este observatorio. Es decir, apenas estamos arrancando, estamos en cuna naciente de este proyecto que como te decía, ya viene discutiéndose, sin embargo, adelantártelo ahorita sería quizás, incluso está en una etapa muy inmadura. Lo que viene en las próximas semanas, meses, es precisamente la definición ya clara de la ruta de no una moneda incluso, no estamos hablando de una moneda, pueden ser distintos tipos de activos, pueden ser distintos tipos de monedas y eso más bien fortalece todos los escenarios. Podríamos estar hablando de uno solo para oro, una sola para diamante, una sola para petróleo. Es decir, que el Estado de Venezuela no podría impulsar más de una criptomoneda del país. Incluso monedas que no estén respaldadas por estos activos. La mayoría de las monedas o de los criptoactivos en el mundo no tienen un respaldo con recursos naturales detrás de ellos, sus respaldos son otros, su respaldo es la confianza que tú le das a ese activo. El respaldo es precisamente la usabilidad que tiene estos activos de estas monedas. Y nosotros creemos que Venezuela tiene todas las condiciones además para no solo crear sus propios mecanismos, sino además para darle la confianza necesaria para poder darle además la usabilidad que requiere. Ya que mencionas lo de la forma en la que funcionan las otras criptomonedas actualmente, nos gustaría saber si las monedas que impulsa el gobierno venezolano van a funcionar de forma descentralizada como en todas las criptomonedas o si por el contrario va a ser emisión y minado único de parte del gobierno. Bueno, fíjate, por eso te hablaba de diferentes mecanismos y seguramente diferentes activos. ¿Por qué? Porque hemos detectado dentro del estudio que dependiendo del área a desarrollar, dependiendo de la línea estratégica que persiga, la moneda o el activo puede comportarse de manera diferente. Es decir, entonces nosotros podríamos estar hablando de una moneda totalmente descentralizada como funciona la mayoría. Podríamos estar hablando de una moneda que se pueda contaminar o no, una moneda de emisión controlada. Todos estos mecanismos ya existen y han sido muy exitosos en el mundo. Nosotros lo que estamos estudiando es cuál, con el observatorio, cuál de todos estos mecanismos, de todos estos fenómenos es el más prudente, es el más necesario, es el que se adapta además mejor a nuestro marco jurídico, a la Constitución de la República que es nuestra carta magna. Es decir, cuáles de los mecanismos pueden ser ajustados a ley para poder ser desarrollados en Venezuela sin ningún tipo de dificultades. Eso es un punto importante. Sí. Bueno, entonces esperamos próximamente conocer más detalles sobre cómo se va a desarrollar las nuevas criptomonedas que impulsó el gobierno venezolano y sobre todo, bueno, si van a realizar algún tipo de marco regulatorio, cómo va a funcionar y todos esos detalles. Muchas gracias. Están invitados. Chévere. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.